Soy el mayor ingeniero constructor Miguel Ángel Guerrero Cruz, ingeniero residente del Frente 13, el cual tiene a su cargo la construcción de parte de la Unidad Educacional Militar, así como la construcción del Tren Histórico Cultural, el cual consiste en la reubicación de tres vagones y la construcción de la Estación Santa Lucía. Los carros de ferrocarril que se llevaba a cabo su restauración son el Francisco Inmadero, cuya construcción fue en 1918, el Adolfo Ruiz Cortines, el cual tiene un año de fabricación de 1926, y por último tenemos el vagón Jalisco, cuya construcción se realizó en 1980. El trabajo que realizamos para rescate de estos vagones de ferrocarril consiste en transportarlos al sitio de proyecto mediante medios mecánicos, los cuales para esto utilizamos tecnología que nos permite cuidar la integridad de los tres carros. Dentro de los alcances de este proyecto incluye realizar trabajos en su interior y en su exterior. Vamos a incluir un vagón que va a tener dos salas de juntas para juntas de trabajo y reuniones. Tenemos otro vagón que va a ser un vagón cafetería, el cual va a tener un servicio de cafetería, va a tener áreas de lectura, y tenemos un tercer vagón el cual va a tener un servicio de internet, va a ser un café internet para la convivencia, va a servir como un área cultural y didáctica. Se tienen considerados diversos trabajos, los cuales van desde la inspección de los vagones, así como su transporte, instalación en su lugar, trabajos al interior, trabajos al exterior, y construcción de áreas contiguas, así como la construcción de la estación de la Galofía. Dentro de las Fuerzas Armadas siempre ha existido un fuerte vínculo entre las mismas y los medios de transporte, en este caso lo que es el ferrocarril. A finales del siglo XIX, así durante todo el siglo XX, la Secretaría de la Defensa Nacional utilizó el ferrocarril para llevar a cabo el movimiento de personal, transporte de municiones, armamento y diferentes materiales para todas las operaciones. De tal manera que el empleado de estos vagones como parte del proyecto realza este fuerte vínculo que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional con el ferrocarril. Estos tres vagones se empleaban para transporte de personal. Las instalaciones del Tren Histórico Cultural se encuentran ubicadas en el corredor cultural de acceso a la unidad institucional militar, así como las instalaciones militares. Seguiremos avanzando dentro de la construcción de este importante proyecto para terminar lo antes posible y así puedan venir a disfrutar de estas instalaciones, las cuales estarán abiertas a todo público para la sana convivencia de las familias, así como el personal militar.